No es la desautorización, es enseñarles a abrirles el trabajo, enseñarles cómo es este negocio y la respuesta, si yo, alguien me preguntara, ingeniero, ¿está usted de acuerdo en que participemos en los programas? No, no, les voy a explicar rápidamente, y es mi comentario, vienen productores como yo, de otros países, a comprar tiempo aire en México, de televisión. A ellos les importa el programa, los patrocinadores que se anuncian en el programa, no sus carreras. Quiero que me digan ustedes qué pasó con los ganadores del programa tal o del tal, del otro lado de la banqueta. Los movieron, los grabaron, tienen discos, tienen presentaciones, sus carreras han destacado. Uno, yo he visto, el maestro Carlos, que ganador de uno de estos, gracias por su propio esfuerzo, y son creo que como 20 años. Entonces, a los ganadores los bloquean y no pueden participar durante un periodo, creo que de 5 o 10 años. Y eso ya es sabido. No se los decían al talento. Y luego el talento preguntaba, oye, yo gané, ¿cuándo grabo? Nosotros no dijimos, pero firmé con X compañías más. No, entonces mi consejo es, no señores, sean armas libres, hagan su trabajo, tengan su esfuerzo y promuévanse, pero no en concursos, de no tener cierta relevancia. Entiendan también, una cosa es promoción y otra cosa es tener que cobrar una presentación. Si les conviene y la vitica de su posición es buena, vayan, regalen dos, tres temas, es un talento. Ese es cuanto. Gracias. Pidieron el micrófono allá atrás. ¿Qué tal? Muchas gracias. Yo también me sumo a la felicitación de este esfuerzo. Veo una pantalla que no tiene patrocinadores. Y parece mentira, pero es una buena señal de que es un buen festival. Yo mi pregunta que le hago, Señor Votre Cristo, es en esta enseñanza que va a ser este festival para muchos nuevos valores. ¿No va a ser también una enseñanza para la prensa? Que estábamos acostumbrados a métodos tradicionales. Donde el cantante llegaba a un festival, grababa un disco y hacía una cabera. Cuando todos sabemos que había un control mediático, en donde ya se sabía quién iba a ganar el festival, la disquera le pagaba al festival para grabarlo, y los medios nada más eran cómplices para hacer un buen publicitario. No será este un modelo que necesitamos en los nuevos tiempos que tenemos en París, en todos sentidos, para que el artista primero asuma que una cosa es ser famoso, otra cosa es ser rico a través de una industria, y otra cosa es ser artista. ¿No será esta la oportunidad para nuevos modelos y que el pueblo, el espectador, sea el verdadero elegidor o el seleccionador de sus nuevas estrellas? Pues esa es una buena pregunta. Yo quisiera le preguntar a nuestros padrinos, porque para mí es un honor que estén aquí, pero voy a contestar esa, si me lo permite la mesa. Me enorgullece trabajar con todo ese nuevo talento. Que yo sepa, se les hizo la invitación a las Secretarías de Cultura de cada uno de los estados de la República Mexicana. Y por los temas del cambio de poder, no fue apoyado ninguno con recursos del Estado, y están a título y con piáticos propios en este festival. ¿Es correcto? ¿O a quién lo apoyó a su Estado? Háguenlo, no es pena decir la verdad. Vienen con sus méritos propios, pagando su vuelo, camión, coche, los que viven aquí hasta las unidas tuvieron que pagar. Entonces, de eso se trata, yo me pregunto qué hacen las Secretarías, las Casas de Cultura y los padres. No es su deber promover la cultura. Por el otro lado, si nosotros no cobramos, porque creemos en ustedes, es porque no tenemos ningún compromiso. Queremos presentar lo mejor de lo mejor. ¿Cómo gana un artista? Se suma a un disco. El disco se le promociona. Cuando el talento gusta, comienzan a comprarles fechas. Ahí es donde el talento recupera la inversión de su tiempo. Cuando el disco se puede caer con los discos, pero ustedes son las fechas.